Hola, soy Asun Oliver de Asun Oliver Ópticas y me encanta que me llamen la dama de las gafas, que en mi vida he tenido un proyecto que es siempre en el mundo empresarial un lema, y era aprender, comprender y emprender. Aprender tanto de los errores como estar continuamente aprendiendo de todo, de la vida, de los negocios, leer, comprender. Aprender a todo el mundo, a todos los que nos rodean, desde nuestra parte familiar, a toda la gente que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores. Sin ellos, os recuerdo que no habría empresa. Y emprender, lo más importante, cada día levantarte con la ilusión de seguir en tu negocio, de seguir haciendo cosas, de crear, de hoy invento una cosa y mañana otra. Gracias.